Hay un descontento por aumento continuo de combustible Están aumentando los combustibles de manera continua Ito Bisono dice que se espera comience a bajar a partir de marzo Ya después de la fórmula yo no estoy como Creerle mucho a Ito Pero bueno Luego de que por varias semanas consecutivas Los diferentes combustibles experimentaron aumento de costos constantes El ministro de industria y comercio y mi PYME Víctor Ito Bisono dijo que se espera que los combustibles Comiencen a bajar de precio a partir de marzo de este año Bisono asegura que desde el año pasado y en lo que va de este 2021 La materia prima para los derivados del petróleo Ha tenido un aumento de 34% Alegó además que para la época de diciembre Por la temporada del frío se consumen más los hidrocarburos Y esto genera un aumento en los precios En las últimas semanas diferentes sectores Entre los que se destacan amas de casas y transportistas Se han quejado por la salsa Que según esto sumando el aumento de algunos productos de la canasta familiar Y la situación a consecuencia del coronavirus Hace su día a día insostenible Ahí están las imágenes de cómo la gente se queja Y tiene que ir a comprar un gas caro a 108 Estaba ahí en ese video pero ahora está a 120 128 128 Cójalo ahí Mira En definitiva En definitiva nosotros tenemos un mercado O una aplicación de precios incomprensible Hito Hoy precisamente En el periódico El nuevo diario De la República Dominicana Dice que en los próximos días Él les va a explicar cómo se calcula Eso me va a risa No, no, no Hito, 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 Hito Mira, así no, mejor no Así no No explique nada No explique nada Porque óyeme Nosotros sabemos Que si calculamos el petróleo Para un país que no produce petróleo Los costos De referencia Y para lo que es el mercado internacional No sobrepasa los 55 pesos Dólares Y nosotros tenemos Mira, ahí está la fórmula Ahí está Que lo lleven a la clase de tatada En el currículum escolar En la televisión Entonces Cuando tenemos una realidad Que golpea el bolsillo Bajo salario Pandemia Alto costo de la canasta familiar Que al gobierno Lamentablemente Esto sí tengo que criticárselo No han podido controlarlo Aunque ellos se comprometieron También Hito Y el encargado de economía Del país De que van a garantizar Los precios Pero yo no quiero Que lo garanticen En los niveles que está ahora Porque no vamos A fundir Si lo garantizan En los precios Que a los niveles que está Así no Entiendo que deben De regresar Y aplacar esa euforia de ganarlo todo Porque aunque no tenemos Aquí hay una refinería Que tiene un alto costo Porque mantiene un consejo Administrativo Que es bien costoso Ustedes saben cuánto cuesta El presidente de ese consejo Mucho cuarto Pero creo que hay que Meterle mano A los intermediarios Porque no es posible Que aquí se calcule Un precio Como si estuviéramos Un petróleo A 112 Como llegó En aquellos años Del 2004 Y peor aún Porque vi Que Hito justificó Que iba a dar La fórmula esta semana Aunque la vemos ahí Que es un estrella El máster Habla De los años 2001 Pero por favor Hito Tú te comprometiste Que quería Acabar Con esta fórmula Perniciosa Para la economía Del pueblo dominicano Cuando pudiéramos Nosotros estar disfrutando De un valor De unos ciento y pico De pesos Obviamente Que el único incremento Que pudiéramos Nosotros aplicar Es el de 58 De la tasa del dólar Que también Por lo que dijo El presidente No se concibe Que esté al 58 Sino que baje Porque nosotros Tenemos niveles De reserva Del banco central Que son invidiables Entonces A todo esto Debemos De procurar De alcanzar Tener Un mejor Precio En los Costos De los Combustibles Y también Agregarle Que en tiempo De COVID En tiempo De COVID Debieran De ver La Comisión Que gestiona Los procesos De 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 gestión De salud Contra el COVID En el sentido De que aquí Las estaciones De combustibles Deben 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 Hay que hacer Hay que hacer Cambio Definitivamente En el tema ¿Verdad? Yo lo que Lo único que me pregunto De este tema Que estamos tratando Es lo siguiente ¿Por qué? ¿Cómo puede Ito, Viso o no Predecir Que en marzo Los combustibles Van a bajar De precios Si el precio De los combustibles Depende del precio Del barril De petróleo Y eso Él no lo puede Predecir Eso Él no puede Ni él Ni nadie Puede decir Que en marzo En abril En enero En febrero El barril De petróleo Estará a un nivel En que te permita Bajar los combustibles En la República Dominicana Creo que eso Es una posverdad Como muchas De las posverdad Que utilizan Los políticos Así es Miren Yo tengo acá Miren esto muchachos Yo Le doy seguimiento A las instituciones Via Twitter Porque por ahí Es que ellos Hacen todas las publicaciones Dice aquí El Ministerio De Industria y Comercio Vamos a ver Eso fue hace Horas Comprometidos Con la transparencia Te explicaremos Cómo se calcula El precio De los combustibles En el país Y cuáles componentes Inciden en esta Fórmula vigente Desde el 2001 ¿Qué pasa? Mira aquí está Los que no conocían La fórmula Dice él Esta semana La conocerán Atención Hito Bisonón La gente Lo que le interesa Saber es Y eso está muy bien Que esto lo expliquen ¿Por qué sale Tan caro El precio Del combustible En la República Dominicana? Pero La cuestión Con usted Que es Ministro De Industria y Comercio Y me apareció Una idea brillante Del presidente Luis Javier Colocarlo a él Que vivía criticando eso En ese puesto Lo que la gente No entiende Que usted criticó En campaña Esos precios Incluso dijo Somos dueños De la Dice Tú eres dueño De la refinería Y no lo sabías Pues resulta Que ahora somos Más dueños De la refinería Que antes Porque le compramos La parte Sabemos Entonces Le hemos pedido A Ito Biso No Que Porque Él no ha aplicado Esa famosa fórmula Para bajar los combustibles Aunque él nunca dijo Lo vamos a bajar El que sí lo dijo Y le prometo Mañana ese video Fue el presidente De la República Lo pueden buscar Ahí en campaña Muchachos Si le da tiempo En lo que terminamos En los comentarios El presidente Luis Abinader Cuando prometió Que había que bajar Dice PRM Luis Abinader Sobre los combustibles Que había que bajar Los precios Del combustible En la República Dominicana Porque era un abuso Una estafa Al pueblo dominicano Lo dijo el presidente De la Hoy presidente Entonces candidato Y ese es el problema De usted crearle A un pueblo Una expectativa falsa En función de la mentira Porque si tú Vas a aplicar algo Y tú dices Mira Ahí te están estafando Inmediatamente tú llegas Y no dejas que el tiempo pase Para tú quitar la estafa Porque tú te estás convirtiendo También en un estafador Del pueblo dominicano Cuando lo haces De esa manera Si por ejemplo Tú me estás diciendo A mí en campaña Mira te están robando Con el precio De los combustibles Inmediatamente tú llegues Tú tienes que acabar Con esa estafa Si realmente tú quieres Hacer un cambio Porque eso tú lo criticaste En campaña Y por eso es que La gente le ha dado Tan duro A Ito Bisonó Porque él criticó Incluso a Paliza Lo tienen ahí En uno video Él criticando De manera enérgica En el Senado De la República Dominicana Sí, le están pasando Los precios De los combustibles Ah, pero qué interesante Señor ministro Hoy, ¿verdad? Que usted Desde el gobierno Puede trabajar Duro Para que el pueblo dominicano Reciba Un combustible A un menor precio Sin embargo No ha sido así Ha sido todo lo contrario Cuando Según Si mal no recuerdo Cuando el gobierno Luis Abinader Asumió El precio Del galón Del gas Licuado De petróleo Estaba a 111 Por ahí Aproximadamente Hoy está A 128 Con alta posibilidad De subir Porque oiga lo que dice Ito Bisonó Van a comenzar Posiblemente A bajar en marzo ¿Qué significa eso? Que van a seguir subiendo Van a seguir subiendo Anótelo Lo que anotan ¿Verdad? Anote eso que dijo Vamos a ver Creo que es ahí Que lo dice Lo tenemos Y si no lo podemos Buscar más adelante Si no yo mañana Le prometo otra vez Para que ustedes vean Como el presidente Decía que los precios De los combustibles Había que bajarlo Entonces vienen y dicen Ah no Lo que pasa es que Hay una ley ahí Que fue lo que dijo Pero ustedes tienen La mayoría en el congreso Lo tenemos Vamos a escucharlo Los aspectos políticos En el palacio nacional Es que está decidiendo todo Con los recursos Del gobierno Ahí es que se está Decidiendo todo Es una Es increíble Como De una manera De esa desfachatez Que están despachando Desde el palacio Sin tener Una oficina privada Eso Incluso con los excesos Que ha habido en este país Eso no se había visto nunca Luis Abinader Informó Que ya ha hecho Pactos de alianza Con otras organizaciones Y que en los próximos días Otros partidos Y figuras Yo se lo voy a traer mañana Porque no es ahí Donde él lo dice Pero Es penoso Que en la República Dominicana En campaña Usted diga una cosa Y cuando usted llega al poder Entonces sea otra Tenemos que comenzar A cambiar como sociedad Lamentablemente Y este es uno De los puntos neurálgicos Del gobierno Ahora mismo El precio de los combustibles Que naturalmente Provoca que Todos los demás productos Suban ¿Por qué? Porque si los combustibles Suben El costo de producción También sube El transporte De los productos Sube todo Entonces atención Hito No nos interesa La fórmula Y además No venga a utilizarnos Ahora Pero bueno Una pregunta Yerjan Tú que eres un hombre Informado Y que investiga Y averigua Y vive hurgando Y escarbando Como la gallina Sí ¿Y qué pasó con el falpo? Por cierto Voy a anotar aquí Entrevistar al falpo Falpo Sobre Precio de los combustibles Atención Muchachos Aquí lo tengo anotado Porque verdad ¿Dónde está Nuestro amigo Raúl Monegro Que no dice nada? Sí Y los muchachos del falpo No ha estado Dilín Morel Que no dicen nada Lo que pasa es Señores Que los Los poderes Esos grupos fácticos ¿Verdad? Que antes estaban En oposición Todavía son los mismos Por ejemplo Waldo Ariel Suero Del colegio médico No dice Nada Vayan a ver Si Waldo Ariel Suero Ha denunciado Lo de los muertos Que acaba de confirmar El director de salud pública Calladito Iba a estar aburrido Porque no iba a encontrar Como atacar Pero vayan a ver Si la de ADP ¿Cómo se llama? Guante Somara Guante Ha dicho algo Está calladito ¿Sabes por qué? Porque es del PRM Y es funcionario Al gobierno Exactamente Porque normalmente Los grupos fácticos Siempre colocan gente De oposición Pero hasta ahora No hay elecciones En esos grupos Así es ¿Verdad? Y lamentablemente No hay contrapeso Por eso ustedes ven Que el palpo Está calladito Aquí nadie dice nada Aquí nadie denuncia nada Sino algunos comunicadores Que le van Que le están sirviendo De contrapeso Y naturalmente La sociedad A través de las redes sociales Que si le están haciendo Un callo Al gobierno Y le son tendencia Cada momento Bueno Así que Bueno señor No queremos la fórmula Queremos que bajen los combustibles Exactamente No nos importa Cómo o cómo Con fórmula o sin fórmula Que bajen Y No nos entreguen la cara Miren eso Que la fórmula Está Establecida en el país Desde 2001 Y a quién le importa Que esté de 2001 Es que ustedes llegaron Para cambiar Entonces no podemos Seguir lo mismo Pues me va a justificar No lo que pasa Es que está de 2001 Ajá Y qué me importa a mí eso Lo que tú tienes que hacer Es cambiarla Para que los precios De los combustibles Lleguen más barato A la gente Así es Señores Vamos a la pausa Regresamos en breve No vamos ya a la pausa Y señor A la vez Bájalo De mañana